Kendo Kapuni, Psycho, el orfanato, al caerá sin compromiso. Me encargué de construir los motores de mi barco con especificaciones altamente cualificadas para derribar cualquier tipo de bola dentro de mal abierto. Las especificaciones eran correctas, pero algo faltaba que el barco nunca arrancaba. Hizo una promesa con Dios y ahora estamos en curso. Te hablaré de la fama, porque antes yo no llamaba y decían de seguro es que Kendo está ocupado. Desde que pegué ahora dicen Kendo no llama porque está guillado. Socio, las cosas no han cambiado, todo sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia son la manera de ustedes mirarme. Siempre están tratando de buscarme defectos y para no verse mal al frente de la gente los adornan con diseño. Te duele escucharme sonar y lo sé y tú también lo sabes. Pero tengo fanáticos que dan la vida por mi sueño. Promesa cumplida y lo dije en PM estéreo por la radio. Yo nací pobre, pero mi nena y mi hija iban a crecer millonarios. No sé cómo tú veas las cosas y de qué punto está en tus perspectivas. Llegué y para sacarme prefiero matarte y buscarme vida. Mi nombre se ve a eternalizar cuando tú es ready para el estadio. Yo soy el duro y no hay quien pruebe lo contrario. Siempre me enseñaron, de chiquito me dijeron que me hiciera disciplina si quería ver dinero. Que la vida es un riesgo y que me debo jugar la maroma. Que los triunfos de mi vida se miden con un diploma. No entendí y persiguiendo un sueño yo crecí. Me enseñaron la fama y la escuela y la fama escogí. Me busqué en mil enemigos en busca de mi bienestar. Hoy se cumplen los sueños de un desierto de escolar. Que sigue aquí, brillando desde el suelo. Mirando a ver si desde el cielo un mensaje me deja mi abuelo. En una nube y que me ayuda a no perder el equilibrio. Ni la concentración en un camino lleno de vidrio. Tengo un objetivo, por eso paciencia te pido. Y es darle a mi familia lo que nunca han tenido. A mi hija tal día que sepa que lo hago por ella. Y el día que veré, escuche esta canción y estaré vivo. En mis letras, en mis temas, en todas mis canciones. Desde el cielo haré mis movimientos y tantas situaciones. Que harán que la tierra sea el tema de discusión. Y la Cristina, que no me olvide que esta es mi misión. Hacia en la fama, un día que aporta vivir. Hacia en la fama, un día que aporta vivir. Nació el hijo de Gilberto en un perfecto estado, yo te debo tanto mi viejo, dime como te pago Tú le diste vida a una estrella dentro de este mundo, te aseguro que de aquí par de meses no da un tajo Y la vieja que se siente y se me calla, que el chalet que queda frente de la playa no lo va ni usar porque debo apagar Se te sienta esta día por el mundo, pa' que vacile antes que se vaya Y le diga a la abuela que estoy trabajando, por eso no llamo, pero la llevo en la mente Dile que la amo, que su viejo está a punto de sus sueños cumplir, un sueño que con mi familia quisiera compartir Hacia la fama, un día está contigo por el deseo y vive de tu manera Hacia la fama, un día te ha gastado en el amor, mañana te lo reclamas Hacia la fama, un día te ha gastado en el amor, mañana te lo reclamas Hacia la fama, papi desde la bóveda, Marco G, Hacia la fama, mando catch, la family, Luyan, Hacia la fama Three Company, el orfanato, alcaida sin compor y la bóveda Gracias al padre por cumplirme mis sueños